Segundo bostezo en menos de un minuto. Salta el control de fatiga y te dice... Mejor para y descansa un rato. La tecnología ha avanzado mucho, pero no hay tecnología mejor para evitar que conduzcas cansado que recordar que lo que más te importa va en el asiento de atrás. Para evitar accidentes, no hay mejor tecnología que tú. Gracias.